Bueno, la temporada de Taradira está full y sabemos que hay muy buena pesca con señuelos, pero también hay una pesca que es apasionante de Taradira, que es con boya. Así que hoy les voy a mostrar una línea de boyas para pescar Taradira de doble T. Está la famosa pira, la clásica, la 305, la punta de flecha, otro modelo de boya doble T. Después tenemos la punta de flecha con marcador. Esta es una zanahoria plop que sacó doble T, sobre todo para cuando arranca la temporada, que está media letargada, tiene muy buena penetración en el agua y hace la burbuja del agua como si fuera la famosa plop. Tiene una parte cóncava en la cabeza y tiene muy buena entrada en el agua. Una boya que hizo historia y que está pescando muy bien. Cuando arranca la temporada y estando ahora, que estamos full con la Taradira, sigue andando muy bien. La clásica pera con marcador, con y sin rattling, más grande o más chica. Una perita para las taruchas delicadas, la ametralladora de doble T, que es la boya, la plop con rattling, con zonajero. Y lo que tiene de bueno, la plop de doble T, que se diferencia al resto, que tiene cuatro perforaciones en la boca, que eso emite vibraciones de alta frecuencia en el agua. Cuando uno la viene traccionando, es como que va salpicando el agua y a su vez las irrita la Taradira. Por eso anda muy, pero muy bien. Ya está la versión clásica, la versión con rattling. Después hay una pera gigante para los pescadores viejos que usaban este tipo de boya. Pero en realidad, esta boya es una pera 135, que viene y la boya con marcador, que es un bollón gigante, que si bien se usa para pescar Taradira, doble T la sacó para la gente de Rosal, la gente de Santa Fe, que la usan mucho para pescar manduga, este tipo de boya. Clásica, la Crazy Plow, que es más bocona que la Plow y hace más burbuja en el agua cuando uno la revienta. O sea, toda la línea doble T es espectacular, viene en lo que es armado. Y también tenemos las bollas, para que el pescador deportivo lo arme a gusto de él. Por eso decimos que todas las bollas doble T andan muy bien, tienen una excelente terminación. Y realmente, y realmente le hablo como pescador, no como comerciante, si usted no quiere errar pique, use bollas doble T, las únicas generadoras de pique al mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!